Música ¡Eso! 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 ¡Y arriba a la América! ¿Cómo le genera esta rompiana? El espagueti ¡Revisalo bien el espagueti! ¡Pucarón! ¡Pucarón! ¡A una sola caída y sin límite de tiempo! ¡Por el mando rudo! ¡El único perro sin pulgas! ¡Gokman! ¡Y así me gusta calladitos, cabrones! ¡Por la esquina técnica! ¡El continuador de este nombre que hizo historia en la arena Toluca! ¡Con ustedes, cariñosos! ¡Junior! ¡Comenzamos! ¡A una sola caída! ¡Cariñosos! 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 ¡Copas! 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 ¡Técnicos! 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 ¡Cariñosos! 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 Gracias, puto. Ahora se va a luchar con un hombre, cabrón. ¡Carilloso! 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 ¡Ay, si ustedes también están desacarreados! A ver quién es el puto, puto. ¡Ay! ¿Está bien, verdad? ¡Sí! ¡Y arriba, Sona! ¡Ya te gustó todo! No mames, aquí se dan a montones, cabrón. ¡Otra! 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 No mames, cállense, cabrón. ¡Eres americanista! ¡Ajá! ¡Técnicos! 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 ¡Vaya, cabrón! ¡Esta niña me representa! ¡No! ¡No! ¡No, cabrón! ¡Ay, hijo de pinche! ¡Hijo de pinche! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Pregúntale, cabrón! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡No le escucho! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Aquí está ella! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Se rinde! ¡Ya está riendo! ¡Ah, no mames! ¡Se rinde! ¡Que no, cabrón! ¡Se rinde! Acá está, cariño, acá está... Acá está, cariño, acá está, cariño... Acá está, cariño, acá está, cariño. ¡Morre la naga! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Le ayudó! ¡Le ayudó! ¡Le ayudó, petejo! ¡Se ayudó! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Carilloso! 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 ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Se acabó, caray! ¡Lucha extrema! ¡Se acabó, caray! ¡Lucha extrema! ¿Se los aventaste? ¡Lucha extrema!